Vamos a continuar hablando sobre operadores de multiplicación. Bueno, los protagonistas de este curso son los operadores de multiplicación que están definidos del lado de la transformada de Fourier como simplemente una multiplicación aquí me falta el sombrerito aquí, como una multiplicación del lado de Fourier. Es decir, el operador t está definido tal que su transformada de Fourier resulta ser una multiplicación por alguna función m. Ahí la m suponemos que es una función acotada y si es así pues es muy fácil ver que esto es acotado porque el valor absoluto de esto, si esta es acotada pues va a ser menor o igual que una constante por el valor absoluto de este. Así que las normas cuadradas son comparables. Y bueno, demostramos que fue en la segunda clase, ¿verdad? Que esto es equivalente a ser un operador de convolución donde esta K pues es una distribución tal que su transformada de Fourier es la función m. Ahora, lo que establecimos ayer es que, y ese es el resultado de Marcinkiewicz, es que si a m, no nada más la función m es acotada, sino digamos es diferenciable, es diferenciable y las derivadas de la m nos dan un decaimiento y de hecho por cada derivada tenemos una potencia más de la norma de Xi, ¿ok? Y de hecho no necesitamos todas, podemos suponer todas, pero en realidad no más necesitamos las suficientes como para pasarnos de la dimensión sobre 2, ¿ok? Es suficiente. Entonces tenemos que la, o el núcleo K o el kernel, kernel o núcleo se le conoce a estas distribuciones. Bueno, esta coincide, de hecho no es muy difícil ver que coincide con una función, ¿verdad? Por lo que hicimos ayer, coincide con una función tal que, bueno, la función no es L1. Si la función fuera integrable, si la K fuera integrable, pues ya terminamos, así fácil, ¿no? Pero no, no es integrable necesariamente, pero es casi casi que lo que le sigue, ¿no? Si en vez de tomar la integral de K en sí, tomo la integral de las diferencias, no más evito las singularidades, ¿no? Entonces esto resulta ser acotado. O sea, es casi, es casi, es casi integrable, ¿no? En este sentido. Ahora, ayer quedamos con la pregunta de si esto es suficiente para mostrar que este operador es acotado en otros LP, para P diferentes de 2. Y la respuesta es sí, porque resulta que este es un teorema más general. Entonces vamos a poner teorema, este es un teorema, y es un teorema de Calderón y Sigmund. Y este es un teorema de 1900. En su versión original es un teorema de los 50's. La versión original es del 52, la versión que vamos a poner aquí es un poquito más moderna. Ayer, para el teorema de Marcin-Kievitz, pues dije, bueno, el teorema original de Marcin-Kievitz es de los 30's, y luego, pero solo para el caso del círculo, no para el caso del espacio. Entonces, bueno, la versión de mi Hillen es para el caso de todo el espacio. Y luego, la versión como la escribimos, pues es de Hurmander. Aquí, si intentara poner esa lista, pues lleno el pizarro nomás de la gente que ha estado refinándolo. Así que nomás voy a poner Calderón y Sigmund. Y ya, a fin de cuentas, así es como se conoce esto. Y bueno, la idea es, suponemos que tenemos un operador, que sea T un operador de convolución, y vamos a suponer que sea T el operador de convolución de esta manera, o sea, tal y como lo tenemos, ¿no? Para alguna distribución, para una distribución, vamos a ponerle K. Aquí vamos a ponerle que coincide con una función K de X. Le ponemos igual, ¿no? Una función K de X, este, para X diferente de cero. Tal que, tal que, y dos cosas. La primera es, sabemos que la transformada de Fourier, otra vez, es la transformada de Fourier como distribuciones, pues es una función M que es acotada. Entonces, digamos, es la primera parte de, es la primera parte de, de hecho, del teorema de Marcin-Kevitz también, ¿verdad? Sabemos que la función M es acotada desde el principio. Y dos, y dos, dos, K satisface, K satisface que, bueno, más bien, más bueno aquí, existe, existe una constante A, tal que, tal que, este, para todo, para todo Y en RD, o sea, justo aquello, ¿no? La integral, la integral de la diferencia entre K y K trasladada por cada vector Y, otra vez, siempre y cuando, siempre y cuando estemos lejos de la singularidad, esto es acotado. Entonces, si tenemos eso, entonces, entonces, tenemos dos cosas. Bueno, la primera pregunta natural es, ¿esto está acotado en L1? ¿Ok? Y la respuesta es no. O sea, no, no es cierto que puedo encontrar una constante cuando tengo nada más las integrales. ¿Ok? Esto no es cierto. Esto sería ideal, de hecho, esto sería cierto si la función K fuera integrable. Si la función K fuera integrable, pues esto estaría acotado en cualquier LP mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es cierto. Entonces, lo que tenemos es lo mejor posible después de esto. ¿Ok? A ver, denme una función, a ver, díganme una función que no es integrable. Y, digamos, bueno, una trivial, es una constante, pero no. Que, digamos que decrezca. Seno de X sobre X. ¿Eh? Por ejemplo, ¿no? Sí. De hecho, vamos a ponerle, sí, también, seno de X entre X, ¿no? Entonces, esta función no es integrable y de hecho apenas falla. Porque si yo le pusiera aquí un 1 más 1 sobre 100 o sobre 400, esta, esta función ya estaría en L1. O sea, justo, justo, justo apenas falla. ¿Ok? Ahora, aquí lo interesante es que esta va decreciendo, esta va decreciendo, o sea, esta no está en L1, pero pues va decreciendo como 1 sobre X. ¿Ok? Bueno, resulta, resulta que este operador no está acotado en L1, pero apenas no está acotado en L1. O sea, pasa como esto. Es decir, que si yo tomo, a esto se le llama T es, es, es de tipo, así, de tipo débil 1, 1, así. ¿Ok? O sea, esto es como, como, este, casi acotado, pero no tanto. ¿Ok? Si quieren una discusión sobre por qué le decimos débil, pues ahí con Benjamín, este le encanta discutir, cosas débiles y fuertes, ¿no? T es de tipo débil, 1, 1, es decir, es decir, si nosotros tomamos, si nosotros tomamos cualquier número positivo, entonces la, la medida de todos los x en el espacio tal que t de f de x es mayor que ese número positivo, esto es menor o igual, aquí hay una constante, desde luego, este, esta constante es, es una constante, ¿no? y esto decrece como 1 sobre alfa multiplicando la, este, la, norma L1 de la función. O sea, es, si se fijan, esto de que decrece como 1 sobre alfa, el, la medida de los puntos donde esto es mayor que alfa, eso le pasa a esta, ¿no? O sea, donde, aquí por ejemplo, donde f de x es mayor, es mayor que 1, que 1, que, perdón, que alfa, ¿ok? Pues esto es más o menos este sobre x, entonces, pues es cuando, o sea, pasa esto cuando la x es menor que 1 sobre alfa, ¿no? Sí, ¿verdad? Y justo, pues tenemos el intervalo de menos 1 sobre alfa, 1 sobre alfa, o sea, el intervalo tiene longitud 2 sobre alfa, ¿ok? Entonces justo pasa eso, o sea, apenas no está acotado en L1, ¿ok? Ahora, este teorema no es, no es el tipo, pues apenas está acotado en Lp, porque para p mayor que 1 sí está acotado, para p mayor que 1, este sí está acotado, pf de Lp, es menor o igual, otra vez una constante por f en Lp, ¿ok? Ahora, voy a demostrar yo la primera parte, la segunda parte, de hecho, este es el teorema de Calderón y Simba, de hecho es un teorema bastante famoso, y esta es la razón de ser de todo esto, Alberto Calderón fue estudiante, fue un matemático argentino y fue estudiante del doctorado de Sigmund, cuando Sigmund estaba ya en la Universidad de Chicago, Sigmund alcanzó a salir de Polonia, muchos otros polacos fallecieron durante la segunda guerra, ya sea a manos de los nazis o a manos de los rusos, ahí todo el mundo, mataba a todo el mundo y a Marcinkiewicz ya creo que lo mataron los rusos, ayer les platicé que no se sabe exactamente y la sospecha es que fue el ejército rojo el que asesinó a Marcinkiewicz, Marcinkiewicz era estudiante de Sigmund, pero en Polonia, y traigo otra vez a Marcinkiewicz porque resulta resulta que hay otro teorema de Marcinkiewicz es el teorema de interpolación y básicamente Marcinkiewicz el teorema de importación implica la segunda parte implica 2 ¿por qué? porque tenemos que T T es débil 1,1 y luego T es acotado en L2 el teorema de interpolación me dice que a este operador yo lo puedo interpolar en ese sentido si está acotado en 1,1 bueno, es débil no tiene que estar acotado pero con que sea débil en 1,1 y con que esté acotado en L2 o que sea de tipo débil en L2 imagínense lo mismo con un L2 y un cuadrado aquí ¿ok? esto implica esto implica que T está acotado en todos los intermedios para P para P entre 1 obviamente en 1 no pero para el 2 sí porque el 2 sí está acotado ¿ok? y luego ya por dualidad dualidad pues dualidad implica que T está acotado también está acotado en L2 para P mayor o igual que 2 la demostración del teorema de interpolación de Marcinkiewicz de hecho no es muy difícil y de hecho la historia la historia es muy interesante Marcinkiewicz anunció esto y de hecho la demostración original de Marcinkiewicz se perdió así se perdió pues en durante el relajo ¿no? en Europa en ese entonces de hecho cuenta la historia que Marcinkiewicz le dejó un chorro de documentos cuando estuvo preso pidió libros para seguir trabajando y luego mandó muchos documentos y muchos manuscritos a sus padres para que los para que los cuidaran ¿no? bueno los padres de Marcinkiewicz también murieron ¿ok? y ya uno de sus hermanos encontró los documentos mucho tiempo después pero pues estaban en un sótano humedecidos y ya eran completamente ilegibles ¿no? entonces en realidad se perdió se perdió mucho mucho del trabajo de Marcinkiewicz 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 murió en el 39 40 más o menos y su primer artículo es del 33 así que nada más tuvo 7 años para hacer matemáticas ¿no? murió murió a los 30 años y aún así hay muchos 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 resultados que llevan el nombre de Marcinkiewicz en análisis armónico pero bueno en fin no voy a hacer la demostración del tránsito de Marcinkiewicz porque pues era este o el otro entonces voy a hacer el de la primera parte entonces vamos a demostrar la primera parte de este de este de este ah de hecho no terminé la demostración original de Caldirón en sigmo no utilizaba el teorema de interpolación entonces pues eso hacía como que la demostración estuviera tres veces más extensa ¿no? hasta que se dieron cuenta ah pero te usamos este y ya terminamos porque tenemos que demostrar esta parte ¿no? digo también se puede se puede demostrar a mano ¿no? en ese sentido pero igual es demasiado extensa entonces vamos a ver para la demostración de la primera parte si se acuerdan de la clase de ayer pues vimos que la técnica así fundamental en análisis armónico es dividir las cosas en pedacitos o sea de hecho eso es lo que significa análisis dividir las cosas en pedacitos y este y luego analizar o estudiar esos pedacitos y luego volverlos a pegar ¿no? entonces acá hacemos lo mismo ¿no? entonces empezamos con una función en L1 empezamos con una función integrable y el truco es voy a definir voy a definir este o a escribir más bien o a separar a la función f en una parte buena y en una parte mala ¿ok? así hasta le ponemos así voy a escribir esta f como una como así como una parte buena y una parte mala ¿ok? ahorita lo voy a decir porque es una buena y una mala ¿no? entonces lo que vamos a hacer es definir estas dos partes la parte buena es la que podemos controlar porque ya sabemos que este operador está acotado en L2 o sea esta hipótesis esta hipótesis pues básicamente dice que T está acotado en L2 de hecho podemos quitar esta hipótesis y en lugar de esta poner esta digo esta la ponemos porque sabemos que venimos de un multiplicador pero podemos poner esta de hecho pues son equivalentes de todos modos ¿no? pero entonces esta va a ser una función que va a estar en L2 ¿ok? y que por lo tanto el operador como está acotado aquí en L2 bueno ahorita ahorita vamos a ver ¿no? que el estar acotado en cualquier LP implica esto de hecho ¿ok? hay algo que ahorita vamos a ver bueno entonces hay una parte buena que es la parte bonita que está en L2 etcétera y luego la parte mala que es la que va a cargar con todo el peso de las singularidades de esta función porque otra vez uno espera que cuando X tiende a 0 esta cosa se va a infinito ¿no? a eso me refero con una singularidad entonces y luego pues entonces vamos a tener que controlar la parte fea y eso es la parte interesante pero bueno para hacer esta división lo que hacemos es lo siguiente empezamos con una función L1 y lo que voy a hacer es que voy a dividir el espacio ¿ok? así en imagínense que estamos en el plano pues serían cuadrados ¿no? pero o serían intervalos este en en la recta real pero imagínense en en RD pues tenemos cubos ¿eh? tenemos cubos aquí tenemos cubos y vamos a suponer que estos cubos son diádicos ¿no? estos son de tamaño 2 a la N así de anchura ¿de acuerdo? y voy a agarrar N suficientemente grande N grande N grande como para que cuando tomo para que para todo cubo de esos este si yo tomo si yo tomo el promedio del valor absoluto ¿ok? así sobre los cubos otra vez es el volumen del cubo que bueno en realidad pues es 2 a la N a la D ¿verdad? este ¿ok? bueno quiero que esto sea menor sea menor que bueno igual que alfa ¿ok? ¿de acuerdo? ¿cómo sabemos que existe este N suficiente grande bueno porque la función es integrable como la función es integrable la integral sobre cada cubo pues no puede pasar de la integral sobre todo el espacio los cubos se van haciendo cada vez más grandes y grandes y grandes entonces estoy dividiendo algo que pues está acotado por la integral de la función en todo el espacio por potencias de 2 cada vez más grandes ¿de acuerdo? entonces nomás hago suficientemente grande como para que esto ya se vuelva menor que alfa ¿ok? muy bien entonces de ahí voy a empezar entonces empezamos de este si quieren llámenle un N0 porque es el inicial de hecho no necesito mucho una anotación y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer es vamos a construir una colección vamos a construir una colección una colección de cubos aquí en la letra vamos a ponerle C de cubos ¿no? una colección tales de la siguiente forma bueno de la siguiente forma entonces lo que voy a hacer es cada uno de estos cubos lo voy a dividir en bueno no en dos sino en dos a las de partes iguales otra vez si estamos en intervalos pues nada más sería en dos en cuadrados pues sería en cuatro entonces vamos a ver entonces voy a dividir estos ¿ok? entonces voy a dividir estos entonces en cubitos de tamaño de lado la mitad de lo que de la anterior ¿ok? entonces tengo dos a las de cubos de estos y entonces entonces este pues para cada para cada uno de estos cubos pues pasa una de dos sopas o esto sigue siendo menor o igual que alfa o nos pasamos de alfa ¿ok? ¿estamos de acuerdo? pues si ¿no? porque pues es una hora otra ok entonces si si pasa esto en este caso si pasa esto voy a echar cubrima a la bolsa me lo voy a llevar estos son los feos ¿ok? y estos son los que vamos a llevar en cuarentena ¿no? si quieren entonces estos son los cubos feos los cubos ok y los cubos feos van a ser donde el promedio es mayor que alfa y los cubos bonitos pues no se salvan porque a los cubos bonitos los voy a volver a subdividir si este era un cubo bonito se friega órale ok y voy a hacer lo mismo para cada uno cada uno de estos o pasa esto o pasa esto si pasa esto lo guardamos en la bolsa si pasa esto vuelvo a dividir ok y vuelvo a dividir y así me voy hasta el límite ¿de acuerdo? ¿si? ahora los cubos feos en realidad no son tan feos porque el promedio es mayor que alfa pero no puede ser mucho mayor que alfa porque si es cierto que el promedio de los cubos feos o sea otra vez vamos a ver si 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 q está en c si q nos quedó aquí bueno entonces yo ya sé que alfa es menor que el promedio sobre ese cubo de la función f pero si se fijan si se fijan este tampoco puede ser tan grande este número porque este cubo lo pusimos aquí en la bolsa porque el cubo digamos su padre o el anterior no estaba en la bolsa ¿de acuerdo? entonces sobre el cubo anterior el promedio si era menor que alfa ¿ok? entonces si se fijan si se fijan lo que tengo aquí es bueno obviamente la integral a ver deja poner mejor q primas ¿no? así q primas para que el padre sea para que el padre sea q exacto entonces si pongo aquí q obviamente esta integral es más grande que esta pues porque este esta más grande este cubo que este otro pero este de aquí ¿cuál es el volumen de este con respecto a este? bueno este nada más dividimos en dos cada uno de los lados así que este tiene volumen 2 a la d veces menor que el q ¿verdad? o al revés q es 2 a la d veces el volumen de este así que este 1 sobre q prima pues resulta ser el volumen de q sobre 2 a la d ¿ok? y otra vez ¿qué quedamos? ¿qué pasaba con el cubo grande? pues el cubo grande el promedio era menor que alfa o sea esto es menor esto es menor que alfa así que bueno ok este promedio si es cierto este promedio es mayor que alfa pero tampoco es tan grande también lo podemos estimar en términos de alfa ¿de acuerdo? más grande que alfa pero no tanto bueno si la d es muy grandota pues si no si la d es 2 esto ya es 4 veces alfa pero bueno igual no sea tan mal ¿bien? ok entonces vamos a ver que pasa de un lado y que pasa en el otro bueno vamos a agarrar vamos a llamarle no sé omega ok vamos a llamarle omega a la unión de todos los cubos que quedaron en la bolsa C ok entonces esto es aquí bien ¿debería de quedar algo en el complemento? ¿mande? ¿debería de quedar algo en el complemento? si claro si porque a ver que es lo que va a quedar bueno vamos a ver que es lo que va a quedar afuera por ejemplo lo que queda afuera lo que queda afuera si x está afuera pues lo que sucede es que x no quedó en ninguno de estos cubos ok entonces si agarramos todos los cubos diádicos a los que x pertenece en todos pasa esto y los cubos se van haciendo cada vez más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos ok y si recuerdan de su clase de variable real el límite de estos promedios cuando los q se hacen cada vez más grandes casi en todos lados es f de x ¿sí verdad? ¿sí o no? y en todos este promedio es menor que alfa entonces afuera de este conjunto omega afuera de este conjunto omega pues f de x no se pasa de alfa ¿ok? alfa es este número de aquí que es lo que queremos estimar o sea alfa es arbitrario si alfa lo agarramos y no lo movemos todavía porque voy a demostrar esto para cada alfa pero sí esperamos que alfa se haga chiquito claro obviamente esta construcción depende de alfa cambio alfa y cambian estos cubos desde luego pero ese es el punto el punto es que una vez que me dan esta alfa yo puedo separar el espacio en dos ¿ok? sí claro alfa es positiva entonces bueno una parte es la parte donde estos promedios o uno de estos promedios es mayor que alfa una es donde todos los promedios no pasan de alfa entonces ahí la función la función no puede ser no puede ser mayor que alfa aquí habría que ponerle para casi todo para casi todo x ok esa es la primera ¿sí? mande la definición de de omega no es como redundante no bastaría que fuera en lugar de la unión el primer cubo defectuoso porque están contenidos están anidados ¿no? no no pero es que no 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 porque estos son disjuntos los que quedan aquí son disjuntos lo que es que por ejemplo una vez que eche este a la bolsa este ya no lo separo o sea este ya quedó en la bolsa este no quedó en la bolsa este es el que separo entonces queda en la bolsa este a lo mejor queda este también y esto lo separo entonces los de la bolsa son disjuntos o bueno excepto por las fronteras ¿no? pero igual son disjuntos por un conjunto de medida cero todos estos son disjuntos entonces una unión no se vele casi ¿no? casi disjunta excepto por los lados una unión disjunta exacto sí por eso es muy importante o sea a los de la bolsa ya no los volvemos a separar es posible que a este a lo mejor cuando separo a este a lo mejor uno de estos tiene promedio menor que alfa pero eso ya es irrelevante este ya ya quedó el promedio menor que alfa ya se fregó ¿no? ya lo echamos a la bolsa órale ¿ok? sí pero en este procedimiento no todos van a quedar como en la bolsa solo como fragmentados no no, no porque al revés al revés si la función es menor que alfa sus promedios tienen que este sí lo que pasa es que o sea la función puede ser menor que alfa en todos lados de hecho o sea este conjunto por ejemplo si alfa es grande suficiente como para que f sea menor que alfa pues entonces esto es vacío y no y omega es vacío ¿no? exacto simplemente simplemente todo quedó menor que alfa entonces pero obviamente nos interesan los alfa chiquitos como dijo Ana o sea alfa cada vez es más chiquito pues esperamos que este tenga cada vez más conjuntos ¿ok? ahora el hecho de que esta sea una unión disjunta nos permite de hecho calcular el volumen de esto ¿ok? y es un volumen porque es una unión disjunta de o sea ni siquiera necesitamos teoría de la medida aquí porque es una unión disjunta de cubos así que podemos simplemente calcular su volumen como estos disjuntos pues este todo esto pues nada más son los volúmenes de los q's ¿ok? ahora ¿cómo le hacemos para estimar esto? ah yo ya sé cuál es la gracia de estos q's la gracia de estos q's es que el promedio aquí es mayor que alfa entonces si se fijan si yo paso si yo paso este q para acá y el alfa para acá cada cada cubo tiene volumen menor que 1 sobre alfa por la integral de la función sobre el cubo ¿de acuerdo? y todos estos son disjuntos así que la suma de las integrales es la integral de la unión así que esto es la integral sobre omega ¿verdad? pero obviamente pues es menor o igual que la integral sobre todo el espacio ¿ok? ah muy bien la parte mala satisface este decaimiento ¿ok? obviamente ahora ¿qué es lo que sigue en la demostración? lo que sigue en la demostración pues es comparar el conjunto donde el operador evaluado en f en cada x es mayor que alfa compararlo con esta parte mala ahora esta es la parte mala de la f no del operador que quede claro ¿no? pero esa es la idea de la demostración ¿ok? bien entonces aquí yo creo que voy a tener que ir dejando detalles este al lado así que me voy a tener que ir este creyendo algunas cosas pero bueno la idea es vamos a ver entonces ¿qué hacemos con la función? ¿qué hacemos? entonces la parte con la función de hecho esta separación ya la tenemos casi lista la la parte buena entonces es a ver vamos a ver lo que voy a hacer es lo siguiente entonces la parte g simplemente la voy a definir si x no está en omega simplemente es f de x ¿ok? y si x está en omega pues entonces tiene que estar en alguno de estos cubos ¿ok? y en ese caso voy a definirla voy a definirla como 1 sobre q por la integral de la función f de la f ¿no? del valor absoluto ¿ok? entonces este vamos a aprovechar este aquí para que sea ¿sí? entonces si si estamos afuera simplemente es f ¿ok? y si estamos adentro de la parte fea entonces tenemos que estar en uno de estos cubos podemos estar en dos si le pegamos en la orillita pero eso es medida cero así que ni se preocupen entonces entonces lo que hacemos es definimos g como el promedio en ese cubo ¿ok? bueno una observación es g de x no se pasa de alfa excepto por una constante ¿verdad? porque otra vez si estamos afuera f de x quedamos que era menor que alfa y si estamos adentro este promedio es menor que alfa por esta potencia de 2 fija esta es una constante porque d es la dimensión del espacio ¿ok? este no solo eso si este este entonces g es buena ¿no? esta es buena gente es buena gente y este por ejemplo esta nl2 si calculo la integral de g ¿ok? esta integral la puedo separar en dos pedazos ¿ok? entonces el pedazo fuera rd de g de g cuadrada y luego el pedazo dentro de omega ¿ok? aquí está que es muy feo entonces aquí vamos a ver bueno obviamente no puedo reemplazar simplemente por por alfa cuadrada porque porque bueno esto quien sabe si tenga medida finita pero por ejemplo tengo dos g o sea tengo g g aquí ¿no? ¿ok? entonces en los dos casos es f ¿ok? entonces en realidad tengo dos f ¿ok? porque estamos afuera y entonces lo que voy a hacer es que voy a reemplazar una de las f por alfa porque justo es lo que sabemos que dentro fuera digo perdón fuera de omega f es menor que alfa ¿ok? y dentro lo que voy a hacer es adentro pues lo voy a reemplazar pues si de plano por 2 a la 2 a la d por alfa y esto sería al cuadrado ¿ok? obviamente la primera parte la primera parte pues es alfa por la integral de f la segunda parte es decir ah pero apriente esto podría no tener medida finita pero sí porque ya vimos que el volumen que el volumen es a ver vamos a ver tengo 2 a la 2 de alfa cuadrada y luego tengo el volumen de omega ¿ok? pero el volumen de omega ¿qué quedamos que era? es 1 sobre alfa por la integral de f y aquí tengo un alfa cuadrada menos un alfa me queda otro alfa acá entonces esto me queda simplemente una constante por alfa por la integral de f ¿ok? ¿sí? ok ahora aquí es donde viene aquí es donde vamos a empezar a empezar a estimar cosas este conjunto ¿ok? ¿es bueno en el sentido de que se en el 2? sí no solo eso es bueno en el sentido de que está en el 2 y que tenemos esta estimación si se fijan ¿qué pasa cuando alfa es cada vez más chiquito? la norma de g se hace cada vez más chiquita también ¿sí? o sea la parte de lo cual tiene sentido porque la parte de omega se va haciendo cada vez más grande pero la g se hace cada vez más chiquita entonces la g estorba menos también ¿pero no cumple que los promedios sean menos que el 3 no pero no importa porque igual podemos estimar o sea no podemos estimar la integral de g pero podemos estimar la integral del cuadrado de g ¿ok? ahora aquí es el punto o sea si yo escribo f si yo escribo f como g más b ¿ok? entonces esto de aquí pues es t de g más b el operador es lineal o sea esto es t de g más t de b entonces si yo quiero que t de g más t de b sea mayor que alfa pues uno de estos dos ¿verdad? uno de estos dos pues tiene que ser mayor que alfa sobre 2 ¿no? entonces tenemos aquí así ¿ok? ¿estamos de acuerdo? y para estimar la medida de este conjunto pues nomás tengo que estimar la medida de este y la medida de este ¿estamos de acuerdo? la medida de este y ya está ¿por qué? ¿cómo le hago? a ver vamos a ver la medida la medida del conjunto donde t de g es mayor que alfa sobre 2 a ver esto es lo mismo que si tomáramos la integral de 1 en ese conjunto ¿no? ¿sí o no? ¿ok? pero a ver esto es mayor que este o sea la proporción o el cociente de este entre este va a ser mayor que 1 ¿no? o sea que esto lo puedo poner así le pongo el cuadrado porque yo sé cuánto esto es al cuadrado ¿sí se fijan? ¿sí se fijan que tengo? tengo tengo 4 sobre alfa cuadrada por la norma cuadrada de t de g pero ¿qué sabemos? t es acotado en l2 así que esto es menor o igual ¿sí? es menor o igual que pues la cota y luego por este 4 por alfa cuadrada por la norma l2 de g al cuadrado porque no tengo la raíz cuadrada aquí ¿sí? pero la norma l2 de g ¿cómo la logré estimar? la logré estimar como alfa por la norma de f así que esto es menor o igual tengo un alfa sobre alfa cuadrada pues tengo nada más 1 sobre alfa la norma ah y es justo lo que quiero porque lo que quiero demostrar es que la medida de todo esto ¿ok? para cada alfa es menor o igual que una constante de 1 sobre alfa por la integral de f entonces el primer conjunto ya está ¿ok? entonces por eso le vamos la parte buena porque no batallamos nada ¿ok? esta desigualdad esta que compara con esta se llama la desigualdad de Chebyshev y es cierta para cualquier p no lo puse en su tarea pero bueno lo pueden hacer como ejercicio rápido pueden ponerle cualquier potencia p ok entonces la parte fea la parte fea pues obviamente es lo que nos falta ¿no? si yo quiero que f sea g más b entonces la parte fea la parte mala la parte mala es este pues va a ser lo que resta entonces vamos a tener que ver a ver que hace esto ¿no? entonces bueno obviamente como la g es igual a f afuera de omega pues yo sé que b es cero afuera afuera de omega ¿ok? y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer es este observar otra cosa si se fijan ¿qué pasa si yo calculo la integral de b en cada cubo? ¿ok? a ver vamos a ver b es f menos g así que esto es la integral de f menos g ¿ok? o sea es la integral de f menos la integral de g ¿ok? ¿estamos de acuerdo? pero ¿quién es g? en el cubo g es esta constante es este número ¿si se fijan? porque esta es una constante es un número es nada más el promedio o sea básicamente aplanamos a la f ahí como su promedio ¿de acuerdo? entonces pues esto no es más que una constante así que esto pues simplemente es la constante que es el promedio el promedio de f multiplicado por la medida de q ah pero la medida de q está aquí también entonces esto es la integral de f menos la integral esto da cero ¿ok? entonces la parte mala la parte mala pues es muy será muy mala ¿ok? pero primero es irrelevante afuera de omega y segundo dentro de omega en cada cubo tiene promedio cero o sea será muy malo pero en promedio está bien ¿ok? entonces lo que voy a hacer es voy a escribir esta parte como como este como la suma la suma sobre todo los q's de bq bq donde cada bq pues es b multiplicando la característica de cada q entonces vamos a hacerlo pedacito por pedacito ¿ok? y bueno está claro que está claro que t de b ¿ok? otra vez todos estos son disjuntos entonces t de b y acuérdense que esto es una integral entonces como todos estos tienen soporte disjunto porque están en cubos que son disjuntos pues esto no es más que la suma de todos los bq's así que para estimar esto pues puedo estimar de uno en uno y luego sumamos todos ¿verdad? y rezamos para que las sumas converjan ¿ok? bien entonces vamos a ver vamos a calcular este y aquí no tengo espacio así que mejor lo voy a hacer acá este voy a dejar esto porque a lo mejor me sirve entonces déjame déjame hacer esto acá entonces vamos a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa en t de bq? o sea ¿cómo se comporta t de bq de x? ¿ok? ahora bueno ya sabemos esto es la integral de k de x menos y por bq de y de y ¿ok? y obviamente como esto es cero en realidad nada más estamos jugando en q ¿ok? ahora tenemos un riesgo y el riesgo es pegarle a la singularidad aquí ¿sí? entonces pues la singularidad esta singularidad de la k nos da miedo así que no quiero que esto sea cero así que no quiero que la x no quiero que la x esté en q es más quiero que esté lejos de q a ver vamos a poner aquí así nos da tanto miedo que nos hacemos así entonces imagínense q es este q es este entonces 3q pues es nos vamos uno para acá nos vamos otro para acá otro para acá otro para acá entonces 3q es esto entonces imagínense ese sería el 3q ¿no? cada lado es tres veces más grande ¿ok? entonces este es este es nuestro este es nuestro 3 este es nuestro 3q o sea el centro es el mismo y la x anda por acá es como que da miedo ¿no? los y aquí andan por aquí así ¿no? por aquí anda y entonces si ya x menos y no nos da cero ¿ok? obviamente vamos a tener que decir algo cuando estamos por aquí pero pues denme chance vamos primero primero vamos a ver cuando jugamos a salvo ¿no? ¿estamos a salvo? vamos a ver que hacemos entonces el truco aquí es es este pues utilizar mis estimaciones para la k no tengo estimaciones para esta k pero si para las diferencias el truco es restarle cero a esto ¿ok? y con restarle cero pues quiero decir la integral de b ¿ok? ¿ok? y lo que voy a hacer es que aquí voy a poner voy a poner k y le voy a poner x menos y es cero ¿ok? ¿sí? donde el y es cero es el centro del cubo suena medio raro el centro del cubo ¿no? pero bueno en realidad no importa pueden agarrar cualquier punto agarramos el centro para que quede bien definido ¿ok? esta integral es cero porque la integral de b es cero y se fijan esto es una constante o sea ni x ni y es cero dependen de y así que esto no depende de y igual aquí estamos lejos de la singularidad porque este y es cero igual queda dentro del cubo y estamos lejos ¿ok? y la idea es la idea es que ahora tengo esta integral ¿sí o no? muy bien ¿sí? ¿ok? y yo ya sé qué pasa con esto no sabía yo qué pasa con esta integral pero sí sé qué es lo que pasa con esta diferencia ¿verdad? porque tenemos una estimación para las diferencias entonces por ejemplo si si integro en el pues en el complemento del 3q ¿verdad? otra vez nos mantenemos a salvo t de bq de x ¿no necesito un cambio de variabilidad para el ejercicio de la división? ¿vale? ¿no necesito un cambio de variabilidad para el ejercicio de la división? no, no, no de hecho si le quiero oye ¿no es la diferencia no era? acá nada más que x ah bueno sí porque teníamos aquí x menos y y aquí nada más este x pero lo que pasa es que esto lo podemos ver como x menos y es cero menos y menos y es cero o sea siempre podemos poner aquí cualquier h ¿no? nomás con que estos sean diferentes ¿ok? y de hecho es lo que voy a usar entonces vamos a ver esto de aquí es menor o igual ¿verdad? es menor o igual que la integral otra vez esta es la integral fuera de 3q ¿ok? y luego la integral sobre q de k de entonces de hecho así ya vamos a escribirlo así ¿no? vamos a escribir k de x menos y menos y cero si o sea este es nuestro h de hace rato o es el y más bien de hace rato ¿no? menos k de x menos y cero este pues es el de el de este y luego vq de y de y ¿ok? y vamos a ver fíjense este déjeme voltear vamos a utilizar fubini vamos a vamos a integrar sobre cada q ¿ok? entonces aquí este aquí a ver me falta una así es que me falta un dx ¿no? entonces la integral de dentro va a ser la de dx o sea que puedo poner el vq de este lado ¿no? aquí entonces va a quedar la integral en x afuera de 3q entonces eso me queda acá por todo esto x menos y cero menos y menos y cero ¿ok? este es un dx y luego de y y eso está cotado ¿por qué? porque si se fijan la x está lejos entonces la distancia la distancia entre entre o sea aquí si se fijan aquí si se fijan la distancia de x menos y cero a y menos y cero perdón de x a y cero si es mayor que dos o tres veces nomás necesitamos dos porque era nuestro a y menos y cero ¿por qué? porque si se fijan esta es la distancia de aquí hasta acá y al menos es esto y esto ¿no? o sea es dos veces esto mientras que esta la máxima distancia es el es el tamaño del cubo ¿sí? porque les digo incluso si y es cero no lo escogen en el centro lo pueden poner en cualquiera a lo más a lo más y está a un cubo y pues nosotros estamos a dos cubos ¿no? o sea este o sea si estamos a dos o sea esta distancia si es dos veces mayor que esta ¿de acuerdo? y esta estimación ya la tengo porque es la que me salió de la demostración del teorema de Marcinkiewicz y esa es una constante así que esto es menor o igual que una constante por la integral de Q sobre BQ a lo mejor ustedes ya están aplaudiendo porque sabemos que la integral de las veces es cero pero sí pero tengo el valor absoluto ¿ok? entonces ¿qué hago ahí? con ese valor absoluto ah pues no no importa porque otra vez ¿quién es B? B es F menos G ¿verdad? y G es el promedio o sea que este B hacia lo más a lo más a lo más pues es por la desigualdad del triángulo pues es la F y es el promedio de la F ¿sí verdad? entonces me queda me queda a ver me queda esto a lo más es el promedio de la F más y luego aquí este número pues es una constante multiplicado por la medida pues otra vez de hecho me queda dos de este pues sí ¿verdad? este pues sí dos veces ¿sí o no? y la integral de F de hecho la tenemos acá ¿no? la integral de F sobre cada cubo es a lo más alfa por esta constante por el tamaño o sea que esto es menor o igual a una constante por la medida de Q ¿ok? entonces si sumamos si sumamos sobre todos 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 los cubos ¿no? entonces si la llamamos vamos a llamarle omega tilde a la unión de estrella a la unión de todos los tres Q de todos esos ¿ok? y si X no está en ninguno ¿ok? o más bien si integramos exacto más bien no esto más bien esto más bien si integramos T de B de X ¿ok? en todos los X que no están aquí es que los agarremos uno en particular ¿ok? obviamente si X no está si X no está aquí pues no está acá para todos ¿ok? entonces esto de aquí pues es menor o igual que la suma sobre todos los Q de el complemento de los tres Q ¿verdad? de cada uno de los T B Q ¿ok? y cada uno de estos es este pues otra vez es una constante por el volumen de Q y si sumamos todos los Q pues esto me da la medida de omega y la medida de omega quedamos que era una constante por alfa sobre F en L1 así va ¿sí? ¿bien? ¿sí o no? entonces pues esto me dice esto me dice que si yo tomo la medida si yo tomo la medida del conjunto otra vez yo quiero estimar la medida del conjunto de todos los X tales que T de B la parte fea es mayor que alfa yo quiero estimar esto ¿de acuerdo? ¿te da? yo quiero estimar eso entonces si primero calculo bueno es alfa sobre dos de hecho entonces si primero calculo los que me quedaron fuera de este omega estrella entonces hago el mismo truco ¿no? esto es la integral ¿verdad? sobre sobre todos los T de B mayores que alfa sobre dos pero obviamente obviamente menos los de omega estrella ¿ok? y aquí pues el truco es otra vez pongo T de B acá arriba pongo alfa sobre dos así que esto es menor o igual ¿ok? entonces pues justo tengo justo tengo este no ya me está sobrando dos sobre alfa a ver me falta algo ¿verdad? ah sí me falta un alfa aquí me falta este alfa me falta este alfa sí perdón me falta este alfa así que en realidad aquí hay un alfa en todos lados aquí hay un alfa en todos lados así que ese alfa se cancela sí porque me iba a sobrar uno ¿ok? entonces ahora sí ya tengo la integral de T de B ¿verdad? sobre el complemento sobre el complemento de omega estrella y ya esta integral ya la hicimos y esta es una constante sobre alfa por F en L1 ¿ok? muy bien ya está esta entonces lejos de la singularidad ya la hicimos donde estábamos a salvo pero hay que entrarle ¿qué pasa cuando sí estamos? aquí si se fijan aquí hay un problema porque cuando estamos aquí adentro entonces ya estamos demasiado demasiado cerca de la singularidad podemos estar aquí o podemos estar incluso aquí y esto es peligrosamente cercano a Y0 así que tenemos estas singularidades y esto es inestimable ¿sí? entonces bueno podemos hacer algo nos podemos apanicar y decir ¿sabes qué? mejor no lo hago o darnos cuenta que igual estamos dentro de omega estrella así que la medida de este conjunto no puede pasar de la medida de toda omega estrella que simplemente exacto es la unión de tres veces cada cubo o sea que a lo más a lo más pues es tres a la de la del omega original ¿sí? que ya sabemos que es una constante sobre alfa por FNL1 esto parece trampa y sí, sí es ¿sí? o sea es así como cuando uno dice uno ve el peligro y pues se aleja ¿no? y luego ya dice a ver lo peligroso pues no estaba tan grande así que bueno y con eso terminamos la demostración ¿ok? el teorema de Calderón sigmo es uno de los más importantes porque si recuerdan en la segunda clase vimos que todos 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 los operadores que son invariantes bajo traslaciones que son los que tienen que ver con todos los operadores diferenciables con coeficientes constantes son operadores de convolución con cierta distribución y estas distribuciones a veces me parecen singulares entonces resulta que tenemos un teorema que casi casi lo podemos usar en absolutamente todos lados ¿no? entonces si hay un teorema famoso del siglo XX de para el análisis armónico es precisamente el teorema de Calderón sigmo y por eso tenemos nombre ¿no? así que todos este todos los analistas hacemos este hacemos uso de este teorema al menos una vez en nuestras vidas cada año o en cada paper en fin con eso termino la clase espero que esta pequeña introducción de análisis armónico donde vimos un chorro de ideas a partir de un problema sencillo que es el problema de multiplicadores en realidad uno requiere de muchas de muchas de muchas ideas muy distintas entonces pues muchas gracias ¿tienen alguna pregunta? si les interesa esto me pueden escribir de hecho todos tienen mi página y me pueden seguir en twitter facebook etc etc pueden escribirme por correo electrónico cualquier cosa en la página puse referencias no sé si ya la vieron hay una lista bibliográfica de básicamente todos la gran mayoría son libros de Stein de Elia Stein Stein fue estudiante de Sigmund en Chicago de hecho básicamente Stein hizo el doctorado en el 56 o sea imagínense estaba grabando justo cuando esto estaba ocurriendo le tocó el vivir eso y cuando les dije que los los teoremas originales en los artículos originales de Calderón Sigmund estaban así medio rebuscados entonces una de las personas que más se encargó de escribir todo esto bonito y que tuviera sentido y que se pudiese explicar en una clase así como ahora en menos de una hora es gracias a Stein siempre ha sido muy muy buen escritor a la hora de explicar cosas entonces básicamente todas estas demostraciones están en los libros de Stein y básicamente siguen siendo los libros básicos el primer libro de Stein que se llama precisamente Integrales Singulares es del 70 y sigue siendo la referencia básica entonces si quieren aprender análisis armónico hay que leer ese libro de alguna manera hay muchos libros que tratan este tema pero sigue siendo la referencia importante esta fue mi asesor también así que también eso me pone un poquito parcial son mis preferencias pero bueno otra de la bibliografía de hecho para la clase del miércoles sobre sobre el problema de multiplicador de la bola una referencia muy suave es una de las tesis de licenciatura de uno de mis estudiantes entonces les puse la liga ahí y de hecho pueden bajar el pdf si la quieren ver entonces ahí lo que hizo Javier fue con todo detalle poner toda la construcción de los conjuntos de Bessi Coach todos los detalles y explicados así bueno es una tesis de licenciatura entonces están explicados como si un estudiante de licenciatura los hubiera escrito están así muy bien entonces les recomiendo si quieren la clase del miércoles es básicamente esa tesis de hecho la tesis es sobre el problema de caquilla que es un problema muy bonito que podemos comentar luego pero bueno una parte importante pues es la construcción de Bessi Coach y Javier incluyó el problema del multiplicador de la bola en su tesis así como paréntesis cultural entonces les recomiendo leer eso y bueno si ¿qué relación tiene con el problema de caquilla? ah bueno de hecho creo que lo comenté rápido el problema de caquilla es ¿qué tan pequeño puede ser un conjunto que contiene segmentos en todas las direcciones? entonces obviamente un disco obviamente un disco pues contiene segmentos en todas las direcciones este es el ejemplo trivial pero a caquilla se le ocurrió un ejemplo así muy bonito que era algo así como esto donde tú puedes agarrar una agujita por ejemplo y darle vuelta ¿no? entonces y esto tiene por ejemplo si esto tiene área pi o pi sobre 4 ¿no? porque sería de radio un medio vamos a ver que los segmentos tienen el diámetro es 1 entonces si esto tiene área pi sobre 4 esa tiene área pi sobre 8 y en los 20 es que aquella conjetura o que ese era el conjunto más pequeño donde podemos hacer eso ¿ok? la construcción de Besikovich implica que hay un conjunto de para cualquier epsilon hay un conjunto de de área menor que epsilon donde podemos hacer eso ¿no? si nomás agarran la construcción que hicimos este bueno aquí a lo mejor no porque nada más están en estas direcciones pero pues nomás nomás peguen otros ¿no? o sea hagan algo pues sí hagan algo así construyenlo así y ya entonces la construcción de Besikovich les da un conjunto que contiene segmentos de las direcciones y de hecho pueden darle vuelta ¿no? en el límite les queda un conjunto de medida cero donde a lo mejor no le pueden dar vuelta a la aguja pero sí contiene segmentos en todas las direcciones ¿ok? entonces ese es el problema de Besikovich la actual conjetura lo que ahora conocemos como conjetura de Kakeya tiene que ver con la dimensión del conjunto de Besikovich ¿ok? o sea tenemos segmentos en todas las direcciones ¿cuál es la dimensión de Hausworth de eso? la conjetura es que debe de ser dimensión si estamos en RD debería de ser dimensión D tenemos en todos lados ¿no? este es un problema abierto todavía en dimensión 2 ya se demostró que sí tiene que tener dimensión 2 o sea un conjunto que aunque tenga medida cero tiene que ser de dimensión de Hausworth 2 pero en dimensiones mayores este está completamente abierto ¿no? este el mejor resultado es D sobre 2 y Javier en su tesis incluye por si la quieren leer incluye la demostración de que es al menos D más 1 sobre 2 este perdón es D sobre 2 perdón el mejor resultado es D más 1 sobre 2 no es que es un poquito eso sí es bastante más avanzado pero en la tesis sí está como como se demuestra que al menos es D sobre 2 entonces ahí pueden echar un ojo este de hecho cada vez que alguien le avanza un épsilon por ejemplo en dimensión 3 cada vez que alguien le sube de 3 medios a un décimo o un centésimo más cada vez que alguien le mueve así poquito este gana una medalla Fields Territau fue el último y Burgan fue el anterior y básicamente estamos en ceros en ese problema pero bueno ¿alguna otra pregunta? ¿es correcto pensar que el 3 y el 2 no tienen nada en particular a la medalla de dimensión? no absolutamente nada no sí sí puede ser tu número favorito aquí sí exacto sí nada más nada más tenemos que evitar la singularidad entonces puede ser aquí un 3 o sea puedes ponerle un 5 si quieres o puedes ponerle un 2 si aquí le pones un medio entonces sí en realidad no es y de hecho la demostración es la misma también Marcinkiewicz o sea los multiplicadores de Marcinkiewicz satisfacen esto pero igual o sea escogimos 2 porque está más fácil sumar potencias de 2 que potencias de otro número pero cualquier número mayor que 1 hubiera sido suficiente entonces no elegí 3 porque ah bueno elegí 3 allá para que aquí me quedara 2 exacto para obviar que no es sí 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 exacto sí sí por eso o sea por eso elegí 3 para que aquí me quedara 2 exacto pero si aquí por ejemplo estas demostraciones pueden ser muy generales incluso en espacios métricos más generales donde hay que poner las métricas y entonces necesitamos tener hipótesis sobre las métricas y la medida de las bolas en una métrica que es algo así parecido a lo que comentó no de hecho nadie bueno ninguna de las clases no sí como no Raquel me convenció algo sobre cuando comparamos métricas con medidas más o menos pero sí otra pregunta más sí sí claro en toda la referencia este sí en el sí 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 o sea en los que puse yo en la página ahí está el terreno de Calderón en Sigmund varias veces no sé a qué te refieres con los libros básicos sí sí exacto sí 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 y donde está mejor escrito este de hecho el terreno de Calderón viene en el libro de Sigmund hay un libro muy clásico de los 60's de Sigmund que se llama series trigonométricas que era el libro que contenía básicamente todo este pero en los libros de Stein está mejor está mejor la demostración más escrita mejor escrita sí ¿hay más? bueno pues entonces gracias aplausos 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 aplausos